Hola Carlos, acá nos decimos tocayos en México, no sé si sea igual en Colombia. Bueno, la semana pasada grabé GoDaddy y te escuché, te estaban dirigiendo, yo estaba en el estudio, yo grabo GoDaddy acá en México, así es que te mando un saludo y muy buen trabajo. Desde México, Totocayo, Carlos Ávila. En esta temporada muchos comprarán online. Construye tu página web con GoDaddy. Elige un tipo de negocio. Ese no es, ¿no? Ese sí. Ahora personalízalo, tú lo puedes hacer. Es muy fácil. Cambia el estilo o color. Elige fotos de nuestra galería. Añade tu ubicación, redes sociales y una tienda en línea. Así de fácil. En menos de una hora, vende en internet. Pruébalo gratis.